Este miércoles a las 3 y 30 de la tarde se espera sin duda alguna un juegazo aquí en el estadio municipal de Pérez Celedón entre el equipo local Los Guerreros del Sur contra Liga Deportiva La Juelencia un partido que más allá del orgullo también y de esa garra que denota el fútbol y cuando se enfrenta a equipos grandes pues también enfrenta a estos dos cuadros buscando pues ese primer lugar del torneo de verano ya con un estado avanzado del campeonato nacional para ir marcando también la pauta en el caso del Pérez Celedón sería pues prácticamente el último duelo ya contra los equipos grandes recordemos que Mauricio Ray ya venció al Deportivo Zapriza empató con el Club Sport Herediano y perdió con el Club Sport Cartaginés pero enfrentar a la Liga siempre tiene esa chispita diferente es ese estado distinto que da enfrentar a los demás cuatro grandes pero enfrentar a la Liga y enfrentar a Zapriza siempre pues es diferente para todos los equipos sobre eso también habló Mauricio Ray el día de hoy Sí, sí, la verdad que nos sentimos muy contentos por poder disputar este partido con Alajuelense y bien lo dices no solamente porque son partidos diferentes ¿no? enfrentar a los grandes siempre son partidos diferentes, bonitos y Máxima en este caso ¿verdad? que nosotros estamos pues en este momento compartiendo el liderato con ellos para ellos no es nada nuevo estar ahí arriba, para nosotros ahí con alguna frecuencia hemos estado de líderes así que nos sentimos muy contentos y ojalá que podamos tener una muy buena tarde y lograr un importante triunfo Otro aspecto en el que se enfocan los generaleños es en la parte mental, no cometer errores infantiles que vayan a comprometer el accionar del equipo y ante esto se están haciendo charlas también motivacionales con el grupo análisis de video para que todos tanto los 11 titulares como los demás jugadores que van a ser suplentes en el partido de mañana pues estén ya prácticamente enchufados y sepan lo que tienen que hacer desde que ingresan al terreno de juego Sí, bueno es parte del profesionalismo que tiene que tener un jugador ¿no? ellos tienen que jugar 90 minutos cuando les corresponde y si tienen que jugar 1 o 2 minutos pues tienen que tratar de hacerlo de la mejor manera yo creo que eso es parte del profesionalismo y yo creo que eso no hay que, a veces no hay ni que decirle a los jugadores ¿no? ya las reglas las dieron, no las inventé yo, juegan 11, 3 de cambio y los demás están en la banca o van fuera a las graderías es una condición mundial, así que ellos tienen que aplicarse y si los temas siempre a mi me gusta mucho trabajar temas de talleres, trabajos de grupales y lo he manejado siempre, lo he tenido y bueno ahora lo estamos haciendo acá en Pérez para tratar de que el equipo pues tenga, no solo un equipo de fútbol, sino un equipo de fútbol lleno de valores y eso es lo que estamos tratando de buscar justamente como decíamos al inicio, el día de mañana se completará ya prácticamente los juegos contra los equipos grandes un balance podríamos decir que regular el que tiene este equipo del municipal de Pérez Celedón hablamos como decíamos al inicio, victoria contra Zapriza en el Ricardo Zapriza pero aquí en casa no le ha ido tan bien, todavía no le gana a los grandes el municipal de Pérez Celedón perdió con el club sport cartaginés y empató con el club sport herediano sobre esto y este análisis que hace Mauricio Ray de enfrentar a los grandes también nos comentaba pues que son partidos diferentes y son equipos con una estructura futbolística que sobresale a nivel nacional Sí, sí, es que son partidos muy cerrados, son partidos muy complicados todos saben que los cuatro equipos grandes de nuestro país están bien armados excelentes planillas, buenos jugadores y bueno hay que luchar contra todo eso y nosotros hemos venido yo creo que de una manera pues muy positiva a lo que ha sido este torneo esperamos poder mantener y tenemos una prueba más ahora este miércoles contra un alajuelense que viene creciendo también también un detalle en el que hacen énfasis principalmente en la parte médica es el estado de César Elizondo y de Ángel Porras, jugadores en el caso de Ángel que salió un poco resentido en el duelo contra la UCR mientras que César Elizondo jugó los últimos 25 minutos del compromiso debido a una molestia muscular pero en el cuerpo técnico esperan que estén a punto y podrían ser de la partida al día de mañana contra los rojinegros si, esperemos que lleguen bien los dos, los dos van a ser importantes de repente los dos van a ser de la partida, del inicio vamos a ver como terminamos de ver su recuperación que no tenga nada complicado y yo creo que con las horas que tenemos previas al juego todavía podemos esperar que ellos estén para que nos den el aporte que ellos pueden dar ya para finalizar aquí desde el estadio municipal de Pérez Celedón es importante recordar que el costo de las entradas irá desde los 4 mil y hasta los 12 mil colones aquí en el estadio municipal vale un partido como decíamos al inicio que enfrenta a los dos mejores equipos del torneo de verano en búsqueda de este liderato del torneo de verano 2016 yo regreso al estudio donde ustedes tienen más información